¡Hola cocineros! Hoy vamos a preparar huevos al salmorrejo. Este es un plato típico de Aragón y ojo que no tiene absolutamente nada que ver con el salmorejo andaluz, que es una especie de gazpacho. Esto es algo completamente distinto. Vamos a ver los ingredientes y cómo prepararlo paso a paso. Para hacer este plato necesitaremos lomo de cerdo fresco, longaniza fresca, unos espárragos, unos pocos guisantes, perejil picado, huevos por supuesto, un poco de ajo, sal y aceite. Hay una variante de este plato que en vez de utilizar el lomo y la longaniza fresca, se utiliza lo que se llama el adobo, que es una preparación, una conserva de lomo frito, longaniza frita y costilla de cerdo frita que se guarda y se embota en su propio aceite, para poder utilizarla después cuando se quiera. En esa variante, pues en vez de utilizarlo fresco, se saca el adobo y se utiliza para hacer los huevos al salmorejo. Vamos a ver paso a paso cómo hacerlos. Lo primero que vamos a hacer es abrir la lata de los espárragos y escurrirlos, quitarles el líquido, pero el líquido no lo vamos a tirar, lo pondremos a calentar porque lo vamos a utilizar en la receta. Supongo que conocéis este truco ya, pero cuando queréis abrir una lata que está dura, la forma de hacerlo fácilmente es introducir una cuña hasta que haga ese ruido y ahí ya lo abrimos inmediatamente. El caldo lo vamos a pasar a una cazuela para ponerla a calentar un poquito y los espárragos los pondremos a escurrir para que estén lo más secos que se pueda porque lo primero que vamos a hacer es freírlos. Esta receta también la podríamos hacer con espárragos frescos o sin cocer, pero por supuesto lo primero que tendríamos que hacer sería cocerlos, con lo cual nos ahorramos ese tiempo y utilizamos unos en conserva. Para esta receta utilizaremos una sola cazuela. En primer lugar vamos a freír el lomo y la longaniza con un poquito de aceite. Al lomo le pondremos un poquito de sal y lo pondremos a freír sin que se pase demasiado. Para que quede jugoso. Después pondremos la longaniza. Cuando esté también la sacamos y la reservamos para después. El siguiente paso será dorar un ajo picado en este mismo aceite. Y cuando se empiecen a dorar pondremos los espárragos. Pondremos dos por cada ración que vayamos a preparar. Y los vamos a freír un poquito. Y cuando ya se han dorado un poquito vamos a añadir el caldo de los espárragos. El caldo no tiene que llegar a cubrir los espárragos, pero si no tuviéramos suficiente caldo podemos añadirle un poco de agua. Ahora le pondremos el perejil picado. Le pondremos los pizantes. Le vamos a poner la longaniza, una pieza por cada ración. Y el lomo. También una pieza o dos por cada ración depende de lo gruesos que sean los filetes. En este caso eran filetes un poquito finos con lo cual vamos a poner dos piezas por cada ración. Vamos a dejar que hierva cinco minuticos. Y por último pondremos el fuego aproximadamente a un tercio de potencia. Y vamos a hacer hueco para poner los huevos. Abriremos los huevos aquí en el centro. Les pondremos un poquito de sal. Y de perejil. Y lo vamos a tapar para dejar que se hagan a fuego lento. En unos diez minutos que los huevos ya vemos que han cuajado, ya se puede proceder a servir. Para cada ración vamos a poner una pieza de longaniza. Y de perejil. Dos espárragos. Y uno o dos filetes de lomo dependiendo del grosor. Y por último acompañaremos con un poquito de salsa y unos guisantes. Y aquí tenemos los huevos al salmorrejo. Que aprovechen. Y aquí tenemos los huevos. Gracias por ver el video.